Estamos aquí frente del Ministerio del Trabajo. Hay una señora ahí que dice que ella no puede ampararnos a nosotros porque nosotros no figuramos. Que nos vayamos para la casa de nosotros, que nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Entonces, ¿para qué representa esto aquí? Para uslarse del pueblo. Si ellos están ahí porque nosotros el pueblo lo montamos aquí. Ellos están por nosotros. Entonces, vamos a decirle que una mujer de esta, una persona de esta, porque sea una dama, va a venir a decir que nosotros no... O sea, somos un bloque. No tenemos representación aquí. ¿Cómo reclamamos nosotros? Entonces, le queremos a nuestro capitán Diosado Cabello que dé la cara con nosotros aquí. A los obreros de Iferca, en el estado de Carabajo, en la estación Huacara. Aquí nos te esperamos.